Uno, comenzando. Gracias. Captura el objetivo A. Están chumbiando. Tienen Zarya, o yo justo ahora que yo me pongo D.Va, tienen Zarya. Qué chupa verga que son, por qué no se pusieron M.O.D. Qué maravilla que... Ah, eras vos. Si me metió la D.Va en la cara no veía nada. Ah, entro en la casita, entro en la casita. No, 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 no. Ah, entro en la casita, entro en la casita. Nada es maliño. Necesidad táctica. Ah, ya está el botón. No, no, no. Muerte doble, vamos, vamos, muerte doble. Qué rica, qué rica Irvi. Vamos, vamos, vamos. Hay una correta acá. Vamos, vamos al punto ya. No, no. Hay que matar a ese Zarya. No, no. Ojo, 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 ojo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 por qué doble. ¡Ah! Te tengo en la mira Rica, 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 al otro lado Iba a matar a secondes Ahí va Es que me ha cañado Patija Mira como estoy, mira como estoy Mira como estoy Tengo un falla Tome un vida Tome un vida Lo malo que me quieren guanyotear a la mía, veis. 21 eliminaciones, denle una racha y la quinto. ¡Ay, le comí la ulti! ¡Le comí la ulti! Con la diva. Sí, boludo, le comí la ulti de Tartaria. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá qué rica! ¡Mirá cómo era! ¡Matenlo, matenlo, matenlo! A la diva, a la diva, a la diva en el punto santo. ¡Qué rica, qué rica! Hay que matar a la foto, ¿eh? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué rica! ¡Al reinstal, al reinstal, al reinstal! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Al punto, Grise! ¿Por qué se salen? ¡Yo me morí, boludo! ¡Está, la ganamos! ¡No, no, no! ¡Ya! Boludo, tenés que ver cómo le comí la ulti a la Zarya y después el tema te atre... ¡No, no, no! ¡Aú! ¡1, 2, a 1! ¡No, no, no! Hice racha... Hice racha de 17 antes... ¡Qué estaba mal! ¡Racha 17! ¡Nunca la vi a Grise así! Tendría que haber hecho la play solo por la cantidad de pibes que maté.